¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Halo? ¿Fuarcha? ¿Sabes cómo un amigo? ¿Puarcha por la puerta en donde tiene una puerta? ¿Puarcha por una puerta en donde tiene una puerta? No, vuelve a la puerta. ¿Esto es un smartphone? ¿Cómo estás? ¿Cómo se dice? ¿ pruebas desde mi consulta? ¿Puarcha por la puerta en donde tienes donde tiene smartphone? No, 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 no. Quédo. Así que con vos dedes a ir a ir a ir. No, se me dejó la cara. ¿De qué te dejó la tenemos? No, si se me dejó la cara, a veces te te enteras. Se te buscaba. Se, mamá. ¡No voy a ir a la cara! No voy a ir a la forma. Es que te chame la cara. ¡Dame! ¿V? ¿Dale? No, no. No, no. Juntos de mi amor para ir a mi amor a mi amor. ¿Qué es lo que tú no te haces? No, sólo hay un miedo. ¿Escó que se le pediste? ¿O qué es lo que tú le vas a poner? ¿Qué es el amor? Bien bien bien, no te preocupes. ¿Cómo se te puede ver? ¿Sólo que te vayas? Bien bien ¿Qué tal? Me done ¿Puedo hablar con paying dar unanimidad para mi código llamada? Sí. No, salir de la víz, al asistir me dijo los librados. Yo. Uto el abel impotorgados, esta es una llamada служ pouca. Es una llamada a la mamá? ¡Mолн EVFONDU Mariana! No, 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 no. No, 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 no. Okay is this time. ¿Qué es eso? Quiero decir que el carro estaba en la calle y le llamamos a la calle. Y me llamamos a la calle para el servicio centro, no se han preguntado por si se le preguntaba. ¿Cómo se dice? ¿Señor de ahí? ¿Se ven aquí en el barco? ¿Se ven aquí en el barco? ¿Se ven aquí? ¿Este tiempo? ¿Vale? 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 ¡Aplausos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Ada, chau chau! ¡Chau chau! ¡Quien tragan? ¡Chau chau! Y ahora vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 No. Hey Vanathi, ¿y dónde 공 Cypress? ¿No le daba en la paredes del choque? No, Shenbaga. En el Ludovaron, quien le daba en la paredes son malas. Ya está, pero querida. Ahora, me dijo Shenbaga. Quienos que te ayudorte. Muchas gracias, maella. ¿Tienes que debила de estar aquí? Urgent Valley, el que hayan camino. Me dejó que hay 마음. Oh. Sí, 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 me daño. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Si, si, tú estás terminando a car. No, 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 no. ¿Quién lo que yo te viera? No, 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 ¿verdad? No, 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 me lo esperas. ¿También está bien o no? No, no, no. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, estás. Estoy muy bien. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Puedo ir a la voz? No, no. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir a la voz? 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 No, no, estás perdida. Así que le voy a la voz. Depenso nos phones, ¿Puedo ir a la voz? Pa, ya! ¿Un지도 glucose? common, OK, todo. ¡No, bueno! No, 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 no. No, 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 no ¿Por qué lo que te envíe? No, la verdad es que te envíe gas para el acero, ¿verdad? No, 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 no. ¿Va, mamá? ¿Qué pasa? La acero 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 acero, ¿verdad? No se trata de nada. Mamá, ¿verdad? ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, mi foto. ¿Puedo ir a un pedazo para tu peces? ¿No? ¿Lo haces? No, 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 no. No, 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 no. chamo de pel viernes ven易ке katdogs midi. personnes, jac Ü Silver o any oil teased, you know what blends in. I need my visa, you ¿Tení a ir para ti? ¿Dale a otra vez? ¡Sani, está tremendo el silindro! ¡Eres unir a la gas! ¿Quién está tirando el gas? No, 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 no. No, 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 no. Okay, Mom. I'm coming in five minutes. Okay. DEEPA, there's a code file. Mr. Karthik? He's here. Thank you. Come here. Come here. Come here. Come here. No, come here. Why are you coming in the office? No, you're waiting for me. I told you that I'm going to get a phone. I told you that I'm going to get a phone. I told you that I'm going to get a mobile phone. That's what I told you. That's what I told you. No, I can't. I'm waiting for you. No, I told you the phone I told you. I'm not. I told you that I'm coming for you, but I told you that I'm not. I'm going to take a phone. I told you that I'm coming for you. I told you that you can take a phone to me. Do you want to take a phone? What else do you want to talk? Should I talk about phone? Can I talk about phone anyone? Can I talk about phone or your Dad? ¡Suscríbete al canal!